...de cuenta de los problemas, trastornos de aprendizaje, que ya les había dicho, que implica la lectoescritura y las matemáticas. Tienen muchos problemas con las matemáticas y con el inglés. Así que por mucho colegio bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, penitulingüe, que sea su colegio, este chamaco no le va a aprovechar mucho, porque les cuesta esa parte. ¿Sí? La lectoescritura, el aprendizaje. El siguiente problema son los problemas de autoridad. Y hay dos muy importantes. Uno se llama trastorno oposicionista desafiante. Me opongo a ti y reto tu autoridad porque no me gusta que me mandes. Y no me gusta que me desórganes y no como me la dices y no quiero. Y te hago un berrinche si puedo. Esto se da en chiquito, medianito, grandote y hasta en los maestros también. ¿Ah? ¿Te vas a supervisar? Pues sí. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, no les gusta la autoridad. El oposicionista desafiante es este. Y luego está el explosivo intermitente. ¿A qué les suena explosivo? Eso, explota como dinamita, como volcán. Eso son los berrinchudos, los que se te tiran, los que avientan cosas, los que en Soriana te hacen un berrinche en el restaurante y te dejan en vergüenza. Porque no los puedes controlar y ahí es donde no puedes ejercer la autoridad. ¿Verdad que sí? Claro, pues si ya saben, allá con la abuelita. Oye, nos damos un agarrón que ella me defiende. Tú no haces nada con mi abuelita. Y sabes sus terrenos de guerra, ¿ah? Claro. Claro, pues si en el pollo loco hay mera. En el pollo loco, llévame y verás cómo te pongo. Porque te da pena, ¿qué te van a decir la gente? Esa mamá no hace nada y si le harás sus chanclazos. Ay, qué mamá tan mala. Bueno, ¿de qué quieren? ¿Verdad que sí? Problemas de autoridad. Y luego vienen los problemas emocionales, que ya les decía. Depresión, ansiedad, bipolaridad, agresividad. Problemas de esquizofrenia. A eso nos puede llevar. ¿Sale? Una persona que no puede, no puede, no puede tener control en sus emociones. Y se trastorna. Y se pone mal. Y esto es uno de los peores. El trastorno disocial. Ese es el maleantillo. El maleante que tú, maestra, me reprobaste. Ay, a ver qué es pego de la salida. A ver cómo te va. Tengo alumnos que me han llevado así. Porque se han echado a los maestros. Les pegan. O otros que agarran los picayeros y se van contra las llantas. ¿Cuál es el coche? Está todo pico, pierdo. Me tronaste. O que mandan a que le hagan cosas. O empiezan a bulearte. Y te dan tu buena tunda. ¿Por qué? Porque son disociales. Es decir, no entienden por qué yo ejercí una sanción con él. Y entonces tiene coraje contra mí, pero va a ir muy intencionadamente a hacérmelo. Y puede ser igual con el papá, con el hermano. Estos queman casas. Hay niños que juegan con el fuego. Que traen cuchillos, que te amenazan. Son amedrentadores así. Te voy a dar. Y te dicen, te voy a matar. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos pensado que cuando estuvo la violencia fea aquí, eran de estos. Eran chamacos. Los abogados me dijeron, entre 3 y 25, doctor, y nada más duran 3 años vivos. Cuando se meten ahí. ¿Cómo lo saben? Porque los investigamos cuando estamos en la cárcel. Ahí nos interrogamos. ¿Y qué son? Niños que se fueron de sus casas. Solos. Que viven solos. Se metieron ahí. ¿Por qué? Porque nadie nos ayudó. Y seguramente pasó por las manos de muchos maestros. Pero pues era el señalado, era el malandro. Era el sangre de perro, no sé. Así me dijo un muchacho que me trajeron, también llamados chamacos drogados. ¿Qué número es ese? 69. ¿Qué significa? Somos los andres de perro. ¿Y qué significa hasta morir? Sí. Si no, no la cuentan. No, no, no. Estos. Se pega todo eso y le agregamos más. Dolores de cabeza. Trastornos para dormir. Problemas de alimentación. Comen, comen, comen o no comen. ¿Verdad? Tienen, son buleadores. Ellos bulean a otro o son víctimas de bullying porque no pueden defenderse. Alguien atento no se puede defender. A veces se lo echan. O ellos se cosechan a los otros. Para desquitarse. Este es el efecto de imán y este es el otro. Efecto de bola de nieve. Empezó de chiquito, pero se fue haciendo más grande, más grande, más grande. Pasó por el kinder, va creciendo, va creciendo. Pasó por la primaria, va en la secundaria, ya está en la prepa. Y esta cosa ya no es una bolita, ya es una avalancha que se te vino encima y capaz que lo tienes de esposo o de esposa. O ustedes, mis estimadas maestras, los tienen de maestros en su zona. Y ahí está. Ahí está. Es un problema, es una avalancha de problemas. ¿Por qué? Porque ya no es el TDA. Ya le empiezan a mezclar todo lo que les dijimos. Esto, esto, porque es un problema, o sea, es un montón de cosas en el cuerpo de una persona, de un joven, de un adolescente, difícil de controlar. Y no es con pura pastilla, ahorita lo van a ver. Esto requiere de más cosas. El diagnóstico, ¿quién lo hace? Lo deben de ser especialistas certificados, neurólogos, pediatras, psiquiatras, especialistas en neurodesarrollo, neuropsicólogos. Este diagnóstico no es fácil. Y no es así como que, ay, cualquiera lo hace. No es cierto. Hay que saberle. Y necesita ver usted con quién lo mandó, a dónde lo mandó y cómo lo evaluaron. Porque la evaluación va a llevar estas tres cosas. Una evaluación médica que incluya un estudio para ver la función cerebral, que se llama mafeo cerebral, para ver qué está pasando con el cerebrito del niño. Si entendí todo lo que les he dicho, entiendo que le está funcionando mal. Eso es lo que vamos a ver, qué tan mal le funciona el cerebro. Segundo, necesitan una evaluación familiar, porque van a entrevistar a toda la familia. ¿Qué onda en la casa? Muchos son niños abandonados, descuidados, porque nadie los cuida. Y tercero, es la evaluación pedagógica, que es donde entran ustedes. Que nos den toda la información para conocer al alumno y ver qué le está pasando, cuáles son sus problemas fundamentales. Y nosotros no le damos tratamiento a ningún niño sin saber, sin haber estudiado antes, qué es lo que tiene. ¿Saben por qué? Porque muchas de las veces los que tienen tóficit de atención son los papás, pero de atención hacia el niño. Entonces, por eso es muy importante evaluar a la familia, para ver si corrigiendo ciertas formas de trabajar con él, podemos tener un mejor pronóstico sin necesidad de dar tratamiento. ¿De acuerdo? Ahorita me decía una maestra, una pregunta muy importante, y es saber qué pasa.